Es una de las 100 personas más relevantes del mundo en el campo de la fotónica y uno de los estandartes de la investigación con sello UPV, donde lleva más de tres décadas enseñando e investigando. Sagaz, ambicioso y visionario, a lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos premios y menciones, entre los que destacan el Premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías 2012, el Premio Nacional de Investigación en el Área de Ingenierías en 2020 o el Premio Física, Innovación y Tecnología de la RSEF Fundación BBVA en 2022, entre otros muchos. Ejemplo de humildad y perseverancia, en los últimos seis años ha recibido dos Advanced Grant y dos Proof of Concept del Consejo Europeo de Investigación y un Transition Instrument del Consejo Europeo de Innovación. Además es cofundador de dos empresas derivadas de la UPV, VLC Protonics, primer caso de éxito de transferencia de una spin-off UPV e Ipronics. La primera la puso en marcha junto a Pascual Muñoz, la segunda con Daniel Pérez e Ivana Gasulla. Actualmente su máximo reto es desarrollar una nueva teoría de computación e información adaptada a la tecnología de los chips fotónicos programables. En caso de conseguirlo, su trabajo provocará un cambio sin precedentes en el campo de la fotónica. Él es José Cammañe Francoil.